¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Para Concierto, Litoral y Fénix, Buenos Aires, Juan Pablo Peralta. Y justo con la introducción que hiciste primero, ahí me la dejaste justo picando con lo que te quería preguntar, y que tiene que ver con... Mañana conoceremos el dato, o después... De hoy, o mejor dicho, hoy, de pobreza. Claro, alguna de las cosas que se plantea el común denominador de la gente en la calle, es cierto que desde el 83 para acá, de 20, 25%, estamos por arriba del 50, o sea, con idas y vueltas, siempre fue subiendo la pobreza. ¿Desde cuándo? Perdóname, no te escuché. De un 20, un 25% desde el 83 para acá, siempre fue subiendo con picos. No te había escuchado. Sí, sí, sí. Y en torno a eso, claro, la gente, el común denominador que está en la calle, te decía, el que va a trabajar, que tiene estos problemas ahora con, por ejemplo, yo que viajo como todos, todos los días, no se puede pagar el transporte, o sea, uno tiene un 15.000, 20.000 pesos por semana de gasto, ten en cuenta que también en los supermercados las cosas igual siguen aumentando, más allá de que haya una desaceleración, como decimos, no es toda la semana, las remarcaciones, las tarifas de luz, 100 por arriba, bueno, todos sabemos eso. Entonces, no se está haciendo el ajuste muy aceleradamente sin tener en cuenta que los sueldos, aunque hayan aumentado un poco, por ahí se genere, como dan algunos datos ustedes, el trabajo, se está volviendo un poco cruel para la gente en sí que no está pudiendo cubrir ese gasto, de hecho, te lo digo todos los días, vengo y a veces me dicen, vos que lo tenés a dormir. No, de hecho me lo has consultado. Claro, no tenés la posibilidad de preguntarle, porque vos ves la gente que sí, le pide por favor a la gente que está de seguridad si puede pasar en un molinete, en el tren, en el subte, bueno, el colectivo hay que pagarlo, pero ves que hay menos pasajeros. ¿No creés que el ajuste o el gobierno no entiende, no hace este análisis de si por ahí paremos un poco la moto acá y veamos los tiempos posibles que algunas prórrogas hicieron para adelante con algunos aumentos, pero así todo no se está llegando a fin de mes? Bueno, de hecho, me quedo primero con tus últimas tres o cuatro palabras. Efectivamente, cuando uno tuvo dentro de la restricción presupuestaria y de la falta de recursos, se pudo retrasar algún aumento, ha pasado con las tarifas en virtud del superávit, no me quiero meter en temas técnicos, pero incluso lo he hablado con vos, cuando vos tenés algún margen de orden en las cajas, como es en este caso que tenemos superávit fiscal, tenés algún grado de libertad como para, por ejemplo, el tema de las tarifas, que son números considerables, poderlas retrasar lo más que uno pueda. Lo cierto es que entiendo el punto, también entiendo o comprendemos que hay que ver la película completa y el desastre, también ya que hablás de la primera parte, déjame también hacer algún comentario de la primera parte para la respuesta. Argentina estaba absolutamente destruida, y eso hay que entenderlo, y hay que no solo entenderlo, sino recordarlo, porque nosotros estamos en un proceso desde hace nueve meses de reconstrucción de esta Argentina, y en este proceso de reconstrucción había un montón de cuestiones que estaban absolutamente desalineadas con la realidad, vos me nombrás tarifas, pero digo, hay otro montón, que van desde el tipo de cambio hasta, que es por ahí lo más notorio, hasta precios que estaban absolutamente regulados, mismo el transporte, digo, ni hablar cuando ese transporte yo lo comparo, lo que pasaba en el AMBA, con lo que pasa en otros lugares del interior. Así que nadie dijo que iba a ser un proceso sencillo, nadie dijo que la actividad no iba a sufrir, y nadie dijo que efectivamente el salario no iba a sufrir, porque efectivamente veníamos de un proceso donde nos dejaron implantadas un montón de bombas que tuvimos que ir desactivando, y partes de esas bombas, por supuesto, iban a afectar la actividad, e iban a afectar también los salarios reales, y también iban a, por supuesto, afectar la inflación como la afectaron, ¿no? En definitiva, imaginate que para nosotros vislumbrar inflaciones como las que hemos visto en enero el 20%, febrero el 13%, para hacerte números redondos, ¿no? Son inflaciones absolutamente horrorosas. De hecho, una inflación del 4% sigue siendo horrorosa, y para nosotros cualquier índice de pobreza es horroroso. No importa si la pobreza es 10, 20, 50, siempre es horrorosa porque donde haya un pobre en la Argentina es porque alguien hizo las cosas mal. Y 20 años de desastres, lo que vos decís es muy cierto, en la evolución de la pobreza, vos cuando tomás, incluso me pude ir mucho más para atrás, y más allá de los periodos hiperinflacionarios y la convertibilidad, lo que se ha hecho en materia social en la Argentina en los últimos 50 años ha sido vergonzoso y le debería dar vergüenza a todos los que han gobernado la Argentina. Y el resultado es este, digamos, porque el tema es ese, ¿no? Vos el resultado que tenés ante tanta devastación, ante tanta corrupción, ante tanta negligencia y desatención de la cosa pública y de lo que, digamos, el mundo fue por un lado y hoy 190 países en el mundo entendieron que la inflación es mala, ¿no? Nosotros seguimos discutiendo a ver si tenemos que... Bueno, hasta hace no mucho se repetía la frase, un poquito de inflación no está tan mal, ¿no? Bueno, en algún momento iba a llegar en el que alguien iba a tener que hacer las cosas como corresponden, y creo que... Y no lo hablo solo por nosotros, por el gobierno, digo, lo hablo por la sociedad toda que ha elegido en su gran mayoría cambiar el rumbo y empezar a hacer una Argentina distinta con todos los costos que nos dejaron y que había claramente que pagar. Por eso es que lo que siempre dijimos desde el principio de la gestión es con lo poco que nos dejaron, si no más bien nada, hay que tener prioridades y nuestras prioridades son los que menos tienen y dentro de ese grupo son los que nos aseguran que mañana haya un futuro y ese grupo son los más chicos. Y sobre eso es que trabajamos, por eso siempre hago tanto hincapié o hacemos tanto hincapié en la ayuda que damos a ese sector de gente donde además tenés el mayor número de pobres. Está claro, sí, la explicación, de hecho la has dado varias veces, pero ahora yo quería saber, en la coyuntura actual, en el día de hoy, ¿qué le decís vos como representante del gobierno al tipo que está ahorcado y que no está llegando a fin de mes? Esta explicación ya está clara. No puede pagar el transporte, no puede llegar a comprar en el supermercado todo lo que necesita para su familia, no puede pagar el alquiler. Correcto, efectivamente, es que la respuesta en realidad te la di, pero te la sintetizo como para no extenderme más. Nosotros estamos haciendo todo, 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 para que efectivamente eso cambie. De hecho, hace cuatro periodos que el salario se empezó a recuperar, que la actividad dejó de caer y que empezamos a ver en varios sectores de activación. Yo te nombré hoy el crédito y te nombré algún otro punto, pero lo cierto es que hay, bueno, de hecho, te nombré el lema de recién donde en el intermensual empieza a mostrar signos de recuperación y claramente es un proceso que estamos haciendo todo lo posible para que sea lo más veloz, lo más veloz que se pueda, pero si hay alguien que somos conscientes de lo que ocurre en Argentina, efectivamente somos nosotros. y tenemos un plan que está diseñado, digamos, con una precisión de relojería para que lo que vos estás describiendo no ocurra más y mejore lo más rápido posible. Y todos sabemos que el salario está atado a varias cuestiones, que en definitiva todo se reduce a la productividad, pero en definitiva dependés de cuestiones tan elementales como la inversión, ¿no? Tan elementales y tan difíciles, por otro lado, vos imaginate que alguien quiere invertir en la Argentina viendo, porque el gran daño que le hicieron a la Argentina, ¿sabés cuál fue? El gran daño fue haber roto la confianza, es haber actuado como unos impresentables y unos irresponsables durante 20 o 25 años, y lo más difícil de recuperar en un país es cuando se quiebra la confianza. Recuperar la confianza es lo más difícil. Vos lo demás lo vas solucionando. Ahora, la confianza es un proceso un poco más largo y cuando vos querés invertir y el inversor ve para atrás, no tiene mucho para qué apostar. Tiene para apostar el inversor cuando ve para adelante. Por eso es que nosotros le ponemos mucho énfasis en hacer una Argentina para adelante, una Argentina que no sea la Argentina de la politiquería berreta a la que estábamos acostumbrados, que los políticos actuaban de una forma en un año electoral, actuaban de una forma diferente de un año no electoral. Nosotros acá vinimos a otra cosa y no nos vamos a saltear pasos porque sabemos cuáles son las consecuencias y porque están a la vista y porque de hecho hoy las va a saber muy claramente, seguramente a las 4 de la tarde, cuáles son los verdaderos resultados de hacer las cosas mal, de haber hecho politiquería berreta y de haber en algún punto estafado a la Argentina durante 20 años vendiéndole cosas que no son. Porque en definitiva el populismo es eso, es venderte cosas que no son. El populismo es venderte mentiras y hacer todo lo posible para que vos las compres. Nosotros no estamos dispuestos a eso porque no creemos en un país de corto plazo. Nosotros creemos en una Argentina próspera y para siempre y que exceda nuestro gobierno, que exceda Javier Milei, que exceda este gabinete y que exceda incluso a un partido o a una ideología determinada, sino que es un país distinto como pasa en otras partes del mundo, donde en definitiva no importa mucho en qué vehículo te moves, sino que tengas claro el destino que excedió.